en particular por el poder neoliberal o de aquellos sectores cuyos interés no pueden ser satisfechos por el sistema en su conjunto, como las mujeres, migrantes, campesinos, entre otros. De tal suerte que las reivindicaciones de la izquierda deben apelar tanto a cubrir las necesidades básicas de los individuos, como lograr un bienestar general y una calidad de vida entre la población. Para ello, necesitamos de una sociedad educada, informada y participativa, con el entendimiento de sus propias demandas y posibles soluciones. Desde luego, la izquierda debe de velar por un Estado social y un Estado democrático, cuyo origen se construye bajo una cultura de participación ciudadana por la defensa, el respeto y la promoción de los derechos humanos. Esto sólo podrá darse bajo diversas políticas económicas y sociales que busquen una distribución equitativa y justa de los bienes creados por una sociedad. En este sentido, la población de un país y la diversidad de sus culturas deberán recubrir a distintos debates como el que hoy nos ocupa y la respectiva aplicación en torno a una economía solidaria, un Estado justo y equitativo, la promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, entre otros temas de carácter prioritario. Las izquierdas deberán tener presente la necesidad de involucrar mayor número de los sectores sociales hacia un debate amplio y esclarecedor de los problemas que aquejan tanto a la sociedad en general como a los grupos minoritarios y vulnerables dentro de la misma. Es por eso que la relevancia de alisar los temas que nuestros ponentes expondrán nos darán elementos para atender y comprender con más claridad estos debates y encauzarlos en nuestro actuar político. Hoy, el PT ha encontrado a sus similares quienes también luchan, trabajan y ejercen la política a partir de esta lucha por forjar y fortalecer una sola ideología que guíe nuestros pasos en la práctica de la política en nuestro país. El Frente Amplio Progresista surge para conglomerar a los partidos de izquierda que, como el PT, aún persisten en la lucha social. Así, en el análisis y búsqueda de integridad partidista totalmente de izquierda, el FAP y el PT replantean, proponen y convergen en promover una nueva ideología de izquierdas que recuerde los antecedentes de esta en nuestro país y que retome los ideales, objetivos y razón de ser como el mero objetivo a beneficiar a todos los mexicanos por igual y no solo a unos cuantos. De esta forma, se plantea la necesidad de conformar una sola izquierda democrática donde sea el pueblo la base de la sociedad, que participe en las tomas de decisiones y sea el beneficiario por estas decisiones. Quiero dar un reconocimiento público a la Comisión Nacional de Escuela de Padros del Partido del Trabajo por acompañarnos en día de hoy e instruirnos en esta primera etapa. Asimismo, esperando que cada uno de los asistentes presentes se lleve lo mejor de esta exposición y debate que se concluirá. Les rindo mis más sinceros agradecimientos por acompañarnos y espero que se enriquezcan y nos enriquezcan con las diversas opiniones que cada uno de ustedes pudiese aportar. Finalmente, quiero dejar el mensaje siguiente. Existen antecedentes como el triunfo del pueblo, la izquierda y el Partido de los Trabajadores de Brasil. Así, los avances de la Revolución Bolivariana en Venezuela, a pesar del hostigamiento del imperialismo norteamericano, el fortalecimiento de movimientos nuevos como el de los piqueteros en Argentina, el renacer de la izquierda chilena, los procesos de resistencia en Bolivia y Ecuador con una fuerte presencia indígena, así como los triunfos locales de la izquierda en México, incluso el nuestro, aquí en Ecatepec, y en los municipios colombados a la ciudad más grande del mundo. Todo esto permite colombar un hecho fundamental. La izquierda tiene vigencia y fuerza en México y en toda América Latina y están dadas las condiciones para que la izquierda, las izquierdas, nos transformemos en una opción real de gobierno y de cambio para nuestro país. Existen posibilidades de que nos convirtamos en la fuerza política impulsora de un proyecto alternativo de nación que revienta los efectos de la catástrofe neoliberal en la que estamos sumergidos y abramos el camino para la construcción de una sociedad más justa, más influyente, más igualitaria y más democrática. Muchas gracias. El presidente municipal de Ecatepec de Morelos, el ciudadano José Luis Gutiérrez Cure. Buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días, general, presidente del Partido del Trabajo en el Estado, un luchador social admirable. ¿Quién mejor quiere visitarte para hablar de los movimientos sociales? Me da mucho gusto que estén aquí. Por supuesto, diputado Salvador, pues, ¿qué te proveyó contar de los movimientos? Tú conoces las fortalezas y debilidades de los movimientos sociales en Ecatepec y en buena parte del Estado de México. Fernando Ganado, gracias, pues, también por estar aquí, un sindicalista de toda la vida, que hoy está dirigiendo Convergencia aquí en Ecatepec. Trujillo también, un destacado economista, igual que Rubén, que nos ha mostrado aquí el crecimiento que ha tenido ideológico y propositivo como persona y como partido. Ambos los subito yo como parte de esa segunda generación de PT mexiquense que bien lo dice el folleto. Es un orgullo para la historia de la izquierda agrupada en el Partido del Trabajo para la historia de la izquierda del Estado de México. A los compañeros de la Escuela de Cuadros que vienen a exponer el tema de los movimientos sociales, bienvenidos sean ustedes. Nos hace mucha falta que gente como José Roa y los otros compañeros que estarán aquí pues puedan hacer la exposición necesaria. Sobre todo porque en el caso concreto del Estado de México y decirlo también para el país vale, en los últimos 10 años se ha dado este fenómeno de los movimientos sociales que se convierten en gobierno. Basta señalar dos casos, el caso de Metepec donde el movimiento social comunitario de las delegaciones de Metepec encabezado por Oscar González fructificó y se hizo gobierno en Metepec que es uno de los municipios más completos del Estado y el municipio de la zona metropolitana de Toluca más grande y más habitado que gobierna hoy la izquierda y que además lo gobierna bien. Y bueno, pues el caso de Metepec es también ejemplar. Hoy por hoy cuando nos plantean cuál es la composición del gobierno de Metepec no tengo ni qué dudarlo cuando les digo pues están incluidos todos los movimientos sociales que en los últimos 30 años hicieron historia en Metepec. Aquí está desde la gente que dio las primeras luchas por el tema del transporte público en San Agustín y que después generó la unión de colonias populares con aquel gran movimiento del abasto popular en los tortibones se acordarán con aquel otro movimiento de la vivienda para la gente de Catepec que fructificó en las 10.000 acciones de vivienda de Profopec en una acción orquestada de la UCP con el ingeniero Humberto Castillo con Manuel Camacho Solís y con aquel entonces gobernador Mario Ramón Beteta que podemos también señalar si aquí hay gente que viene desde la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata que es referente de la lucha social del mayo de México y hoy mismo el tesorero municipal Edgar Martínez es EMER que es el movimiento de la UPRES y así podemos ir señalando y prácticamente todos los compañeros del cabinto que provienen del PT y del PRD pues traen una trayectoria de movimientos sociales la mayor parte de los directores que forman parte de este gobierno sus directores jefes de departamento son compañeras y compañeros que se formaron en las luchas sociales cuando luchábamos por resistir resistir el embate de la corrupción de los movimientos que iban en contra de la población de esos gobiernos que hicieron que los mexicanos pagáramos con nuestra pobreza con nuestras necesidades el desarrollo de unas pequeñas clases sociales en estos años de resistencia hacíamos bien en resistir porque precisamente observábamos que se estaba gestando lo que hoy vemos unos muy pocos muy ricos da vergüenza que en México tengamos al hombre más rico del mundo y unos millones y millones de gentes muy pobres para que tengamos el más rico del mundo se necesitan muchos millones de pobres yo prefiero no tener ningún rico en la lista de pobres pero que haya menos millones de pobres